Tienes que pelear siempre con los mejores peleadores, bolio. Tipo, no sé. Ah, tipo FIFA. Tienes que elegirte la mejor juego, si no... Full juego de EA, viste. Sí. No, igual Eric, si te agarra uno de división, a mí a veces pasa que capaz si ganás muchas partidas seguidas, con el... Sí. Yo estaba en división 6, creo. Tipo, había perdido unas cuantas seguidas. Y gané, no sé, como que te diga, de 20 gané 17. Sí. Llegué a división 11 y me metió con una división 15. Porque son... Te cagan a trompada, como si te quisieras cagar a trompada en la vida real contra un profesional. Claro, sí, sí, sí. No tenés chance. Si. ¿Qué den una serie de disparos que el primero va? ¿El segundo? ¿El segundo? El segundo va a disparar. ¿El segundo? ¿El segundo? La primera sería la zona que tocaba uno de estos casi止ados. ¿Viste? El segundo va a disparar. El segundo va a disparar. Si, lo que pasa es que ahora yo aprendí como funciona eso, viste, que yo siempre me quejaba como que podía meter 150 golpes seguidos. Ahora aquí Guarda que había otro, bro Cerca de él Sí, arriba, el que te viste Lo estoy curando Yo estaba queriendo Estaba queriendo Tomado, tiquín La concha de mi madre Bien No sé si alguno me asistió o qué Pero yo había bajado uno Sí, sí, me salvaste la vida Justo me quedé sin bala Sorbos, ¿no? Sí, tengo Ah, eso, lanzate ¿Qué cosa dale? Te da hasta 50 de escudo Ah, mira No llega una porción Uy No Puedes tirar la porción de Zappy Dispararon ¿Disposta? Sí Yo vi un disparo Te sigue subiendo de nivel Eh, Jenny Rápido Y ya sé como por nivel 11, boludo Me decías 30 ¿Te imaginas? 50 ya era No, 13, boludo Mirá, ahí se ve en el marcador Ah, tengo que hacerle puntos débiles para Eric Ah, es que ahora todas las misiones, viste, que son grupales Tipo, yo hago algo y te dan puntos a vos Ah, capaz por eso también voy subiendo tan rápido Sí, sí, sí Cualquier cosa que yo haga te da puntos a vos y así Claro, boludo, porque en un tiro ya ves como respiro y me da Bien, nivel 12 Vale, bien peinado Subes, mete bien El Cyberpunk no está, ¿no? en Game Pass No, todavía no, pero seguro en algún momento lo pongo Lo requiero probar ese Igual estaba, el otro día estaba de oferta y salía a 2.000 pesos, creo Mal, lo vi O sea, no es regalado, pero No sé cuánto estará en play o en compu Estamos en la zona, ¿no? Sí No, ok Se ve bien, boludo, se le ve la hora en el microondas El burrito Ah, mal Eso le agregaron el tiempo, antes no lo tenía, creo Mal Empecé en una banda de detalle Esto sabe cómo termina, ¿no? Se empezó a cagar a ti No, Eric, vos tenías el de Masterchef No, mal, él tiene los poderes con los gestos de 2 No, ¿de qué? ¿de Rocket? No, no, es que era un, no sé, ¿por qué era de Daniel? No, de un pase, sí, tipo Galax ¿Un pase? No, no, hace lo de A2 Que vos tenés los gestos Ese que podés mover la cama Pero se me da vuelta, boludo, no Ya no me deja ¿No? No, mirá No sé si me dejaron O sea, cuando A Eric sí lo veo diferente O sea, no te dejas quitar la cámara O sea, gira Gira la cámara Pero gira como si estuviera apuntando ¿Viste? Onda, como giro acá Tipo, así Ahí está, ahí está Ahí que se veía, güey Sí Estamos filmando un TikTok Me reencontré con mis amigos Los chucatejas Digo, la voz esa de TikTok rechota Y esto es lo que pasó Para el modo replay Hacer ahí un ¿Viste qué hacen video? Gente así El otro día Delphi me mostró Que hacen videos con voces Con historias de... Sí, sí, sí Hay una voz también Que habla en inglés This is what happened I'm looking at the TV Chota, toda robótica Me inloquendo Ah, sí Escuché Bueno, vi videos de eso Hay uno que habla en español Lo veo que es re molesto Le pregunté a mi hermano ¿Qué pasaría si meto la cuchara En el microondas? No, 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 no He estado en español No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Me en cambio Ahí va, está cerrando Yo voy a agarrar un material porque no tenía una niña Da igual que eran grandes jugadores No, 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 no No tengas un buen día Ten un gran día Lo hacía que era la voz de Drogo por un momento Colaboración Lo metían mal Te tiraba el chido de ¡No! Cuidado ¡La reíren! Luna de Pletón ¿Cómo era el puto ese? ¿Dónde estaba? No estaba Menos mal que no estábamos tirando gestos ¿Te dieron? Yo sí un toque pero 50 le quité De escudo ¿De dónde tiró? Ahí, estaba Se fue por ahí Debe estar escondido en algún árbol Parecía que estaba solo No sé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah, mal Tiene que venir para acá, ¿no? Si Si ¿Cómo me la dio, boludo? Yo ahí flasheando la colago de Fortnite Ross Jajaja Ah, para Lo marco con esta mierda A ver Si es que lo marca, no Creo que es el que tenemos que bajar con La misión, ¿no? Si Si No puede ser, eh Mal, entonces se fue para allá Donde marca amarillo Si, claro Hubo una banda, boludo Que carajo Había banda de gente Mal, está el ejército de las Andes, boludo Más cerca Más cerca Uh, lo re Ojo, que en 231 también hay gente Están re campeando Falando Seguro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado igual Eric, por ahí me parece que había uno con snipers Me pareció haber visto un... ¿Tenés gente en shell? Sí, está con un lobo Lo derribé Bien, bien Me entierro, su hijo ¡No! ¡Fuck! Lobos del orto ¿Ves, bro? Lo que sí de balas estoy Hecho mierda A ver si, yo le hago 58 Estamos re jugados acá Mal, sí Yo me paré ahí, no me importa nada Le dije, Eric, curame Y había más gente, boludo No sé si los bajaron ustedes allá No, esos dos... Eric bajó uno de esos dos, ¿no? Había un... un Batman negro Gente, atrás tuyo ¡Fuck! 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 ¡Mira donde es! ¡Fuck! 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 Yo no le di ni un tiro Dos tiras Mal Doscientos sesenta y ocho Doscientos sesenta y ocho Doscientos sesenta y ocho Es el Spider-Man ese, creo Muy bien Te la reyeron, eh Si Che, acá están los guantes Spider-Man Si alguien los quiere, eh Vení No tengo más balas, macho ¿De qué? Vení, vení, vení ¡Fuck! ¡Fuck! Voy, voy, voy ¿Cómo se veían? Acá están, pero te dejo la mitad Oh, gracias Siguen ahí, eh Son dos Vamos a zona Tiene un barril de solo Estamos en zona igual, eh Estamos ahí, al borde Yo acá ya estoy en zona, eh La verdad, sí, sí Voy a construir algo acá, eh Oye Siguen ahí, boludo Están re matinados Ojo que no nos disparen de otro lado, eh Eh, Jake Cuando Por encima son Quedan un barro todavía Y ya nos están tirando, eh Cuidado, bro Que Bien, bueno, bueno Ah, buenísima esto, boludo Derriba uno Derriba uno Lo hice Yo a uno le saqué 86 Hay un espalda Que Eso, eso, eso Rompe, 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 rompe ¿Qué viene esto, Eric? La puta madre Cuidado Cuida Yo ya tengo como... No, cuidado Están tirando esa mierda Ah, cómo se cambiaba el material Ahí está Perdón, tiré esa construcción No, no, está perfecto, bro Yo tengo para Construir con ladrillo Cuidado que Yo me caí a la mierda, eh Ojo que no les pase lo mismo Sí, mal, estaba pensando lo mismo Lo que a uno ganó el sniper, boludo Están tirando aquí Están los tres ahí, agazapados, boludo En la construcción esa Y hay uno acá, eh Sí Estoy yendo La concha de mi madre Yo estoy cerca de la zona, eh Le saqué 172 a uno, boludo Lo que a dos Si querés construirte algo Si querés construíte algo Cerco Te cae gente, Eric Ojo Lo, ahí ven Ve Ahí ven al de ahi lo mate mate el team ese aca si hay para lutear queda un team si 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 intento dar la vuelta? si yo estoy tirando con el sniper si queres yo intento distraerlo asi guarda que te vieron eh no me cae la mierda uu cae yo no tengo balas veni bro te puedo dar 50 si si me escapé con la tela de araña como el mejor no el vi que tiraste una a buscarla tenes? dani tenes de sniper? si tomame listo venga uu hay que mover cierra eh? si cierra si cierra tengo un poco de vida la puta madre lo roce 3 veces al chabonese noo 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 bien dani bien 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 listo sos vos es matalo mandate contra ellos noo 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 eso Bien Acá cerca mío me parece Si, está acá, está acá Me acaba de bajar Está en el piso Está amotinadísimo en el piso de todo Ah mirá pusieron un montón más de tiempo Ahora para las tarjetas Sí Sí Lo viste Uy, lo viste eh Bien Papá Uf, muy bueno Muy bien, moló a las cuagas Bueno Ante